Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, el canal Apoyo Escolar Adela. En esta oportunidad vamos a resolver el examen de ingreso del Colegio Nacional de Monserrat que se tomó en diciembre de 2020. Antes que nada voy a hacer algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta todos aquellos alumnos que vayan a presentarse a rendir el examen. El examen lo deben realizar con lapicera azul o negra. Tengan la precaución de llevar varias placeras por las dudas, alguna no ande. Por otro lado, todas las respuestas deben colocarse en el espacio asignado para tal fin. Por ejemplo, estos cuadraditos donde nos pide la respuesta. No olviden colocarle la respuesta a las unidades. Si son pesos, debe decir pesos, debe estar el signo pesos. Si son centímetros, centímetros. Si son metros, metros. Si son caramelos, caramelos. Pero en todas las respuestas debe estar la unidad. Por otro lado, las fracciones siempre las piden de la forma imposible. Es decir, que deben simplificar absolutamente todos los ejercicios que tengan por respuesta a una fracción. Y además de eso, en algunas oportunidades presten atención porque se las pueden pedir en el formato número mix. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a la resolución del primer ejercicio que nos presenta una gráfica. Aquí lo primero que tenemos que hacer antes de resolverla es analizar qué datos nos está aportando esta gráfica. Bueno, nos dice, en este lado del gráfico, es decir, en el eje vertical, nos dice el número de estudiantes. Un estudiante, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Y en este eje horizontal, nos dice la cantidad de materias no aprobadas por los alumnos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos deducir que cero materias no aprobadas son todos aquellos alumnos que sí han aprobado las materias. Entonces, con cero materias no aprobadas, tenemos nueve alumnos. Es decir, que tenemos nueve alumnos que aprobaron todo. Que aprobaron. Esto yo lo escribo, no es necesario que ustedes lo escriban, pero sí que lo tengan en cuenta para poder responder las preguntas que vienen a continuación. Además de eso, tenemos acá. Con una materia reprobada, tenemos ocho alumnos. Con dos materias reprobadas, tenemos cinco alumnos. Con tres materias reprobadas. Reprobadas quiere decir que no las aprobaron. Tres materias reprobadas, tenemos tres alumnos. Con cuatro materias reprobadas, tenemos dos alumnos. Con cinco materias reprobadas, igual cantidad. Y con seis materias reprobadas, únicamente un solo alumno. Bueno, entonces ahora sí vamos a las preguntas que nos dicen los siguientes. ¿Cuál es la cantidad de alumnos de este tercer año? Bueno, se supone que todos estos alumnos pertenecen a un mismo curso. Y en este caso, ese curso es un tercer año. ¿Cuántos alumnos tiene? Entonces nosotros tenemos que sumar la cantidad de alumnos que están en cada una de las condiciones. Si nosotros sumamos nueve más ocho más cinco más tres más dos más dos más uno, vamos a ver que tenemos un total de treinta alumnos. Por lo tanto, donde dice respuesta, debemos colocar en la primera respuesta treinta alumnos. Vamos con la segunda. ¿Qué parte del total representan los alumnos que no aprobaron exactamente dos materias? Los alumnos que no aprobaron exactamente dos materias son cinco alumnos. Por lo tanto, si el entero son treinta alumnos, son cinco alumnos los que no aprobaron dos materias. Por lo tanto, la fracción que corresponde a esa respuesta es cinco treintavos. Pero como la vamos a colocar como fracción irreducible, la vamos a simplificar y nos va a quedar un sexto. Cinco dividido cinco, uno, treinta dividido cinco, seis. Entonces, en el espacio asignado para colocar la respuesta, van a poner un sexto. Si no se acuerdan de cómo simplificar fracciones y, bueno, toda la operatoria con fracciones, yo voy a dejar acá en la tarjeta toda la lista de reproducción de fracciones donde van a encontrar todos los videos que necesitan para poder entender el tema fracciones y que no tengan ningún ninguna dificultad. Así que sigamos adelante. Después nos pregunta, ¿cuántos alumnos en total no aprobaron alguna materia? ¿Cuántos alumnos en total no aprobaron alguna materia? Nosotros tenemos treinta alumnos en total y sabemos que tenemos nueve que son los que aprobaron todo. Por lo tanto, los alumnos que no aprobaron alguna materia son veintiún alumnos. ¿Por qué? Porque hay nueve que aprobaron todo. Y después tenemos, ¿qué parte del total? Recuerden que cada vez que la pregunta dice, ¿qué parte? La respuesta es una fracción. ¿Qué parte del total representan los alumnos que no aprobaron tres materias o más? Bueno, y nos dice que hay que simplificar la respuesta. Como yo les dije, siempre las fracciones tienen que ir simplificadas. Entonces, ¿qué parte del total representan los alumnos que no aprobaron tres materias o más? Que no aprobaron tres materias, tenemos tres. Que no aprobaron cuatro, tenemos dos. Tenemos cinco. Más dos son siete. Más uno son ocho. Por lo tanto, tenemos ocho treinta a dos. Como el ocho y el treinta se pueden simplificar, lo simplificamos por dos porque los dos son divisibles por dos y tenemos ocho dividido dos, cuatro. Treinta dividido dos, quince. Y el cuatro y el quince no se pueden simplificar más porque no tienen división en común. Por lo tanto, la respuesta correcta es cuatro quinceavos. Vamos a continuar con el problema número dos que dice lo siguiente. Adivina, adivinador. Hay ocho flores en un jardín. Algunas mariposas y algunas abejas están posadas sobre las flores. No hay más de un insecto por flor y más de la mitad de las flores están ocupadas. Esto quiere decir que no en todas las flores hay algún insecto, pero más de la mitad, es decir, más de cuatro están ocupadas. O sea, que podrían estar ocupadas cinco, seis o siete flores porque no dice que están todas ocupadas. Entonces, si es más de la mitad, la mitad de ocho es cuatro y más de la mitad nos queda como posibilidad el cinco, el seis y el siete. Bueno, el número de mariposas sobre las flores es el doble del número de abejas. Quiere decir que tenemos el doble de mariposas que de abejas. ¿Cuántas abejas hay sobre las flores? Decide cuál de las siguientes opciones es la correcta y recuadrala. Bien, antes de recuadrar vamos a hacer el análisis. Nosotros podemos tener cinco flores. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Podemos tener seis, podemos tener siete. Bueno, acá están las ocho en total. La primera mitad son las cuatro. Dice que es más de cuatro. ¿Sí? Entonces, nos centremos en el número cinco, en el número seis y en el número siete porque tampoco nos dice que todas las flores tienen un insecto. Veamos las distintas formas de llegar al número cinco. El número cinco lo podemos hacer como uno más cuatro, como cuatro más uno, como dos más tres o como tres más dos. Pero en ninguno de los casos un número es el doble del otro. Por lo tanto, ya sabemos que no hay cinco flores ocupadas. ¿Sí? Después tenemos, ¿cómo llegamos al número seis? Para llegar al número seis nosotros tenemos uno más cinco, cinco más uno, dos más cuatro, cuatro más dos y tres más tres. Listo. Estas son las formas de llegar al número seis. Pero el enunciado del problema nos dice que el número de mariposas sobre las flores es el doble del número de abejas. Si nosotros ponemos de este lado abejas y de este lado mariposas, nosotros vamos a ver que en el único caso donde hay uno que es el doble del otro son estas dos. Donde cuatro es el doble del dos y cuatro es el doble del dos. Pero nos dice que las abejas son la mitad que las mariposas. Por lo tanto, la opción correcta es esta. Hay dos abejas y cuatro mariposas. Y el número de flores ocupadas son seis. Como únicamente nos pregunta, que nos pregunta cuántas abejas hay sobre las flores, en donde dice respuesta, no, no dice respuesta. Donde dice dos abejas, vamos a marcar que la respuesta correcta son dos abejas. Y eso ya significa también que hemos entendido que también tenemos cuatro mariposas. Bueno, vamos a continuar con el problema dos B, es decir, la parte B del problema que hicimos de las abejas y las mariposas. Y dice lo siguiente, cuatro bolitas tienen pesos diferentes, cada una 10, 20, 30 y 40 gramos. Mirando la ilustración, ¿qué bolita pesa 30 gramos? Recuadra la única opción correcta. Y me da unos recuadritos que ustedes lo pueden ver ahí en el problema, que me dice que la bolita A, la B, la C o la D, es la que pesa los 30 gramos. Para poder resolver este problema, tenemos que hacer un análisis de la situación que nos presentan estas dos balanzas. Nosotros sabemos que esta balanza está en equilibrio. Eso quiere decir que si yo sumo la masa de D más B, me tiene que dar igual a la masa de C. ¿Por qué? Porque la balanza está en equilibrio y eso significa que lo que hay puesto de un lado pesa exactamente lo mismo que lo que está en el otro platillo de la balanza. Después tenemos otra balanza donde nos muestra que si nosotros sumamos las masas de A más B, nos tiene que dar mayor que la de C más D. D más C o C más D, que es lo mismo. Recuerda la propiedad conutativa de la suma. Y entonces, de lo que nosotros vayamos a deducir de esta balanza, lo podemos comprobar en esta otra balanza. Para eso, yo hice un cuadro que ustedes también lo pueden hacer en el espacio que les asignan para poder resolverlo. Donde ustedes pueden poner todas las posibilidades que se les pueden presentar. ¿Cuáles son esas posibilidades? Tenemos la posibilidad de que cada una de las bolitas tenga cuatro pesos distintos. Porque puede pesar 10, 20, 30 o 40 cada una de ellas. Entonces, pero no puede haber dos que pesen lo mismo. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de cuánto pesa cada una para poder llegar al resultado de cuánto pesan las bolitas. Si yo a la bolita A, por ejemplo, no, vamos a empezar con la bolita B. Si yo a la bolita B le asigno un valor de 10, yo podría sumarle otra y llegar a C. Si yo le asigno el valor de 20, también podría llegar a que las otras, a que la bolita C puedan valer 30 o 40. Pero la bolita C no puede pesar menos de 30. ¿Por qué? Porque si yo a la bolita C le pongo 20 gramos, no tengo forma de sumar dos que me den 20 gramos. Recuerden que no puede haber dos bolitas que tengan la misma masa. Por lo tanto, si una pesa 10, no puede haber otra que pese 10. Entonces, esta nunca puede pesar 20. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco puede pesar 10. Porque la suma de esto más esto nunca me va a dar 10. Entonces, ¿por qué nunca me va a dar 10? Porque no tengo forma de llegar al número 10 con las masas de que tengo de las otras bolitas. Entonces, la C podría pesar 30 o 40. Probemos con 30. Si la bolita C pesa 30, quiere decir que yo tengo que tener acá una de 10 y una de 20 en este orden, o una de 20 y una de 10 en este orden. Bueno, eso es una suposición que yo estoy haciendo y que es lógica, porque 10 más 20 me da 30 y podría decir que es la bolita C la que pesa 30. Tenemos otra posibilidad, que la bolita C pese 40. Si la bolita C pesa 40, yo tendría que tener una de 20 y una de 10, o una de 10, perdón, una de 10 y una de 30. Entonces, tendría que tener que D pesa 10 y B pesa 30, o bien que D pesa 30 y que D pesa 10. Y en los dos casos llegaría a 40. Pero, ahora voy a comprobar esto que estoy diciendo. Acá la balanza se muestra completamente diferente. Lo que está de este lado es mayor que lo que está de este lado. Entonces, si yo a la bolita A le asigne, a la bolita A todavía no le asigne nada. Si yo a la bolita B, por ejemplo, le asigno 20, como en el primer caso, y a la bolita C le asigno 30, como en el primer caso, y 10, como también en el primer caso, acá me estaría sumando 40. Entonces, quiere decir que acá tengo A sería la de 40 y B la de 20. Entonces, esto me daría 60. Está bien, porque de este lado la balanza pesa más que de este lado. Entonces, yo podría confirmar que C es la que pesa 30. Probemos con otra situación. Supongamos que a la bolita D yo le asigno el valor... A la bolita C yo le asigno el valor 40. Y a la bolita D le asigno 10. Probemos. 40 más 10 son 50. Quiere decir que acá tendría una de 20 y una de 30. Porque tengo una de 10, una de 20, una de 30 y una de 40. 10 más 40 es 50. 20 más 30 es 50. Y la balanza tendría que estar en equilibrio. Como la balanza no está en equilibrio, puedo reafirmar la primera comprobación que hice y decir con seguridad que la bolita que pesa 30 gramos es la bolita C. Entonces, en los recuadros, donde dice bolita C, ese es el que vamos a margar. Bueno, hemos terminado este problema. Espero que lo hayan entendido. Cualquier dificultad me pregunten en los comentarios que no tengo ningún problema de dudarles a resolver. Bueno, continuamos con el problema número 3 que nos presenta lo siguiente y nos dice Escribe el número que sigue según la secuencia numérica propuesta. Nosotros tenemos que mirar cada una de las secuencias y ver qué relación hay entre los números. Entonces, por ejemplo, 1 con 1 no tenemos nada se agregó, por lo tanto acá es como si hubiera sumado 0. Después tenemos entre el 1 y el 3 más 2. Del 3 al 5 hay más 2. Del 5 al 8 hay más 3. Del 8 al 13 hay más 5. Del 13 al 21 tenemos más 8. Y después tenemos del 21 al 34 tenemos más 13. Bueno, antes de colocar el número que sigue en la secuencia vamos a analizar qué relación hay entre todo esto. Fíjense. 0 más 2, 2. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Quiere decir que el número que sigue es el 13 más 8. El 13 más 8, que es 21. Quiere decir que este número que tenemos acá que es el 34 le vamos a sumar 21 que es lo que corresponde y tenemos 4 más 1, 5. 3 más 2, 5. Pero como la secuencia está en números romanos la respuesta también tiene que estar en números romanos. Entonces vamos a escribir el número 55 en números romanos. ¿Estamos? Vamos con la ente siguiente. Tenemos 1, 4, 9, 16, 25. Bueno, 1 y 4 es más 3. 4 más 9, parece 9 menos 4 es más 5. ¿No es cierto? 4 más 5 es 9. 9 al 16 es más 7. 16 al 25 es más 9. 25 al 36 es más 11. Acá tenemos más 13, más 15. Entonces, tenemos 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Quiere decir que el número que sigue acá es el 64 más 17. Entonces hacemos 64 más 17, 7 más 4, 11, 6, 1, 7 y 1, 8. El número que vamos a colocar es el 81. Y vamos con la que sigue. 1, 2, 4, 8, 16. Fíjense, acá son multiplicaciones. Porque hacemos 1 por 2, 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Son las potencias de 2. 2, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Y si al 256 nos volvemos a multiplicar por 2, encontramos el próximo número de la sucesión aritmética. 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. Y 1, 11. 2 por 2, 4. Y 1, 5. El número que corresponde al espacio en blanco de la última sucesión es el 512. Bueno, espero que lo hayan entendido. Vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir con el problema número 4 y que dice lo siguiente. Dice, en el Monse se necesitan personas dispuestas a pintar todas las aulas de primer año. Para ello, el colegio compro 4 tarros de 20 litros de pintura roja. 4 tarros por 20 litros de pintura roja. Cada uno a 859,45. O sea que cada tarro costó 859 pesos con 45. Y 3 tarros de 20 litros, 3 tarros por 20 litros, azul, que cada uno costó 701 pesos con 56. Bien. Bueno, es muy importante, chicos, que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes van a resolver el problema o anoten los datos con los que disponen o márquenlos, porque es muy importante que lean muy bien la consigna y que marquen los datos que disponen. Porque a veces hay datos innecesarios que no son relevantes y a veces la palabra clave que nos da la respuesta del problema está en la pregunta, está en la consigna. Entonces, es muy importante leerla bien, releerla, analizar de qué dispongo, con qué datos voy a contar y qué es lo que me pide realmente el problema para no hacer cosas innecesarias. Recuerden que el tiempo les juega en contra, porque en una hora ustedes tienen que resolver este examen completo y bien. Entonces, todo lo que ustedes hagan de manera correcta mientras van haciendo el examen son puntos a favor para ustedes y en el tiempo más rápido, digamos, que lo puedan resolver, mientras más rápido lo puedan resolver y acortar los caminos en la resolución sin hacer cosas innecesarias, les va a quedar tiempo para los ejercicios más difíciles. Así que esos aspectos los tienen que tener siempre en cuenta. Nosotros acá en el curso los trabajamos, pero para los que no vienen a este curso, no sé si tienen alguien que les vaya dando toda esta data. Así que les pido por favor que lo tengan muy en cuenta. Bueno, la opción A nos pregunta, ¿cuánto dinero en total gastó el colegio por la compra de pintura para pintar las aulas de primer año? Bueno, esto es bastante fácil. Multiplicamos los 859 que cuesta la pintura roja, con 45, por los 4 tarros que se compraron, después multiplicamos los 701 con 56, que es la pintura azul, por los 3 tarros que se compraron, y a continuación sumamos las dos cantidades. Acá tienen que tener muy en claro cómo se hace la multiplicación y la operatoria con números decimales, así que se las voy a dejar acá en la tarjeta para que la puedan revisar en caso que no la tengan muy clara. Es muy importante porque una coma mal puesta les puede hacer fracasar el examen. 3.437 con 80. Yo lo hago con la calculadora ahora por una cuestión de tiempo, pero ustedes lo tienen que hacer manual. 701 con 56 por 3, y esto me da 2.104 con 68. Si yo sumo 3.437 con 80 más 2.104 con 68 más 3.437 con 80 me da que se han gastado 5.542 con 48. Entonces, en donde dice gasto pesos, ahí tienen que poner al lado 5.542 con 80 pesos. Bueno, después nos pregunta, si con la pintura roja se llenaron 300 tarritos de 0,25 litros cada uno, ¿cuánta pintura roja sobró después de llenar los 300 tarritos? Bueno, nosotros tenemos de pintura roja tenemos 4 tarros de 20 litros cada uno, entonces tenemos 20 por 4, son 80 litros, ¿sí? Con esos 80 litros queremos llenar tarritos de 0,25 litros cada uno, pero ya sabemos cuántos tarritos tenemos. Tenemos 300 tarritos de 0,25 litros. Entonces, si nosotros multiplicamos 0,25 por 300, ya vamos a saber qué cantidad de los 80 litros la hemos utilizado en llenar los tarritos de 0,25 litros y vamos a poder calcular cuánta es la pintura que nos sobró luego de haber llenado los tarritos. Entonces, hacemos 3 por 5, 15, me llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7 y pongo los dos ceros del 300. Y ahora sí, me voy a fijar cuántos lugares tengo que correr la coma. Tengo que correr dos lugares la coma porque tengo dos decimales, por lo tanto, sé que se usaron 75 litros de pintura exactamente. Entonces, si 80 litros de pintura tenía menos 75 litros que se usaron para llenar los tarritos, lo que me está sobrando son 5 litros de pintura roja. ¿Sí? Entonces, donde dice sobraron litros de pintura roja, ahí lo que tienen que poner es nada más que un número 5 porque la palabra litro que es de pintura roja ya está especificado en la respuesta. No se olviden, se lo vuelvo a repetir, de poner las respuestas en el lugar asignado para ese fin. Si ustedes las ponen en otro lado, la respuesta será como no respondida y el problema, aunque esté bien hecho, vale 0 puntos. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, este problema número 5 es de ángulos. Acá les voy a dejar todos los problemas de ángulos para que los puedan estudiar, pero ahora les voy a explicar este problema. En la figura se ve un basquetbolista tirando al lado y dice lo siguiente. Al ángulo alfa le llamamos ángulo de tiro, que es el ángulo que hace el basquetbolista con su brazo. Traza sobre la figura el ángulo adyacente alfa y llámalo beta. Dice, se pródigo y utiliza regla. Bueno, yo no voy a utilizar la regla, pero sí lo voy a hacer acá. Y no lo hago muy pródigo tampoco, que digamos. Pero es el ángulo que lo suplementa, digamos. En realidad, los ángulos adyacentes son los que son consecutivos y suplementarios. Es decir, que este ángulo que me quedó, acá es el ángulo beta. Y me dice lo siguiente y me pregunta. Si el adyacente de beta mide justo el doble, ¿cuánto mide el ángulo de tiro alfa? Y dice, no vale medir. En ninguno de estos exámenes los hacen medir. Ustedes tienen que hacer todo analíticamente. Es decir, con los cálculos, basado en la teoría que ustedes saben, o aplicando todas las cosas que se estudian en este curso. Así que yo les voy a dejar acá en la tarjeta todas las herramientas que necesitan para poder repasar, para resolver estos problemas. Bueno, si este ángulo mide el doble de este, yo a este ángulo le voy a llamar X y a este ángulo le voy a llamar 2X. Y yo sé que como son adyacentes, la suma de los dos va a medir 180. Entonces, si yo sumo el ángulo alfa, bueno, que es X, más el ángulo beta, al que llame 2X, esto me da 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son adyacentes, la suma de ambos es 180 grados. 1X más 2X son 3X, y esto me da 180. Entonces, X va a ser igual a 180 dividido 3, X va a ser igual a 60 grados. ¿Qué significa que X me haya dado 60 grados? Y el ángulo al que yo le asigne la letra X, que es el ángulo alfa, va a medir 60 grados. Y el ángulo al que le asigne, que es el ángulo beta, el 2X, mide 2 por 60. Por lo tanto, el ángulo beta va a medir 120 grados, que es 2 por 60. 2 por 60. ¿Sí? Me da 120 grados. Y si ustedes se fijan, 120 es el doble de 60, por lo tanto, se cumple la condición que nos pide el problema. Entonces, donde dice respuesta, en el margen inferior izquierdo del problema, en el margen inferior derecho, perdón, del problema, donde dice respuesta, ustedes, donde dice, ¿cuánto mide el ángulo de tiro alfa? Tienen que poner, alfa mide 60 grados. Nada. Bueno, vamos con el ejercicio siguiente, que es un ejercicio de perímetro. Vamos a continuar ahora con el problema número 6, que es el problema de perímetro. Uno de los problemas de perímetro que tiene este examen. Nos presenta la siguiente figura, y dice lo siguiente. Dice, la siguiente figura está compuesta por un cuadrado, un triángulo equilátero, y una parte de una circunferencia. Entonces, márquemos. Nuestro triángulo es este que tenemos acá, este triángulo, este es el cuadrado, que es esto que tenemos acá, un cuadrado, y esto vendría a ser la parte de la circunferencia. ¿A qué parte de la circunferencia corresponde? Y bueno, si esto fuera la circunferencia completa, acá tenemos un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Es decir, que la parte de la circunferencia corresponde a tres cuartos de, es la circunferencia de tres cuartos de un círculo. Por lo tanto, lo que nosotros, y nos pide calcular el perímetro, en centímetros de la figura sombreada. Bueno, la figura no está sombreada, pero nosotros la vamos a sombrear, para no equivocarnos, con cuáles son las partes que tenemos, que suman. Y nos da como dato, nos da como dato, que el lado del triángulo equilátero, mide cinco centímetros. Ese es el dato que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el planteo. Yo cuando les expliqué en el video, donde les explico los problemas de perímetro, que ustedes tienen que saber resolver, para poder afrontar estos exámenes, les dije, que lo primero que hay que hacer, es el planteo del problema. Es decir, todo lo que uno piensa que tiene que hacer, escribirlo. ¿Por qué? Porque si hacemos cálculos sueltos, uno por cada lado, después nos olvidamos de sumarlos, de restarlos, y llegamos a un resultado que no es el correcto. Entonces, el perímetro total va a ser igual, al perímetro de tres cuartos de esta circunferencia. Entonces, tenemos tres cuartos del perímetro de un círculo, ¿no es cierto? El perímetro total. Después tenemos como perímetro, un lado del cuadrado, un lado del cuadrado, uno solo, porque ninguno de los otros lados es perímetro de la figura, y tenemos dos lados del triángulo. Este tercer lado, no corresponde al perímetro de la figura. Entonces, esto es un lado del cuadrado, más dos lados del triángulo equilátero. La forma de calcular el perímetro de una circunferencia, es 2 por pi por radio. Entonces, entonces vamos a poner que el perímetro total es igual a 3 cuartos por 2 por pi por radio. El 2 y el 4 se pueden simplificar y me queda en 3 medios pi por radio, más un lado del cuadrado, más dos lados del triángulo. Vamos ahora a sacar las medidas de los lados. Si un lado del triángulo equilátero mide 5, el otro lado del triángulo equilátero también mide 5 centímetros, porque es un triángulo equilátero. Y el lado del cuadrado también va a medir 5. ¿Por qué? Porque el tercer lado del triángulo, que es también el lado del cuadrado, coinciden. Entonces, si cada lado del triángulo medía 5, el cuadrado también tiene lados de 5 centímetros. Quiere decir que este lado mide 5 centímetros. Pero a su vez, el uno de los lados del cuadrado es el radio de la circunferencia. Entonces, tenemos que el radio también mide 5 centímetros. Bueno, sabiendo todos esos datos, lo trasladamos a la fórmula y lo vamos a calcular. Nos va a quedar que el perímetro total va a ser igual a 3 por 3,14 que es pi, por el radio que es 5 dividido 2, porque nos había quedado 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 3 y dividir por 2, más, no tengo mucho espacio acá, pero le voy a poner un lado del cuadrado que vale 5 y dos lados del triángulo que valen 5 cada uno. Entonces, tengo 5 más 5,10 más 5,15. Bueno, si yo hago esta cuenta, me queda 3 por 3,14 son 6,28, 6, no, perdón, 3 por 3,14, no, 2 por 3,14 es eso, 3,14 por 3, son 3 por 4,12, 3 por 1,3 y 1,4, 3 por 3,9, 9,42. Si lo multiplico por 5, me queda 5 por 2,10, 5 por 4,20 y 1,21, 5 por 9,45 y 2,47. 47,10. Si a 47,10 lo divido por 2, me va a quedar 2 por 2,4, el 4,0 bajo el 7, 3 por 2,6, el 7,1, pongo la coma, porque voy a bajar el primer número que está detrás de la coma, 5 por 2,10 al 11,1 bajo el 0, 5 por 2,10 al 10,0. Entonces, a los 23,55 que me dio este término, le sumo los 15, que eran la suma de este lado, más este lado, más este lado, y voy a obtener que el perímetro total, disculpen la desprolijida, pero estoy con poco espacio, es 23,55, más 15, me da 5,5, 5 y 3,8, 2 y 1,3, 38,55 centímetros. Y a no olvidarse de poner las unidades de centímetros, porque es muy importante que los números no estén sin las unidades. Bueno, este fue el primer problema de perímetro que tenía en el examen, vamos ahora a continuar. Bueno, vamos con el problema número 7, que es un problema fácil, es un problema lindo, es de fracciones, lo vamos a resolver ahora. Y dice lo siguiente, Constanza gasta la mitad del dinero que le dan por semana en almuerzos, de lo que le queda, ahorra las dos terceras partes, y con el resto compra una entrada para el cine a 100 pesos. ¿Cuánto dinero recibe Constanza por semana? Bueno, yo voy a dibujar el entero del dinero que Constanza recibe por semana, este sería el total. Y me dice que la mitad la gasta en almuerzos, ¿puede ser? Sí, la primera mitad la gasta en almuerzos, pero no sabemos cuánto es, ni siquiera sabemos cuánto dinero gana por semana. De lo que le queda ahorra las dos terceras partes, entonces, de lo que le queda lo voy a dividir en tres partes, y voy a decir que esto es su ahorro, dos partes de esas tres que le quedaron. Esto es lo que ella ahorra. Y me dice que con el resto compra una entrada para el cine de 100 pesos. Quiere decir que si esto tiene 100 pesos, esto tiene 100 y esto tiene 100. Es decir que en toda esta parte tengo 300 pesos. En esta parte, como era la mitad del dinero que ella tenía, también tengo 300 pesos, ¿sí? Entonces la pregunta me dice, ¿cuánto dinero recibe Constanza por semana? Y bueno, Constanza recibe 600 pesos. Muy fácil este problema, chicos. Les voy a dejar acá en la tarjeta los tres problemas de fracciones que están en el canal para que los repasen, porque les van a servir muchísimo. Y además para que se acostumbren a resolver de manera gráfica, porque ya ven que es súper simple. No tienen que hacer grandes cálculos y los resultados salen al toque. Bueno, llegamos al último problema de este examen, que también es un problema de perímetro y también tiene cimera, es decir, unidades de longitud para pasar de unas a otras. Así que todos, todos, todos los videos que necesitas para repasar lo vas a encontrar acá en la tarjeta. Así que no te preocupes si no te acordás algo, estamos a tiempo para repasar todos los videos acá para ustedes. Bueno, vamos a leer el problema, a ver qué dice y qué es lo que vamos a hacer. Dicen la figura BCDE, es decir, BCDE, este rectángulo que está acá, es un rectángulo de 32 centímetros de perímetro. Y nos dice que el lado BC mide 60 milímetros y además el lado AE mide lo mismo que el lado ED. Como esto es un rectángulo y este mide 60 milímetros, este también va a medir 60 milímetros, porque es un rectángulo, tiene los lados paralelos, siempre miden lo mismo. Y sabemos que si este lado mide lo mismo que este, este lado también mide 60 milímetros. Bien, ¿para qué nos sirve el perímetro del rectángulo? Para calcular este lado y este lado, que a su vez los dos van a ser iguales, pero nos interesa mucho este lado para poder calcular cuánto mide este otro lado que no conocemos del triángulo, porque del triángulo también conocemos su perímetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como el problema nos dice, ¿cuál es el perímetro en centímetros de la figura, de toda la figura? Lo primero que vamos a hacer es pasar todas las unidades a centímetros y vamos a trabajar con centímetros. Para pasar los 60 milímetros a centímetros, son 6 centímetros. Entonces, a esto ya lo borramos para no confundirnos y vamos a trabajar con los 6 centímetros, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí? Vamos a poner 6 centímetros. Bien. Tenemos 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Fantástico. Y tenemos el perímetro del rectángulo expresado en centímetros. Vamos a pasar el perímetro del triángulo, que lo tenemos en metros, también a centímetros, y esto es igual a 24 centímetros. Bueno. Una vez hecho esto, ahora sí podemos empezar a trabajar. Si nosotros sabemos que el perímetro del rectángulo es dos lados mayores, el perímetro del rectángulo, no es igual a dos veces el lado mayor más dos veces el lado menor, tenemos, el lado mayor no lo conocemos, pero lo vamos a averiguar, dos lados mayores más 2 por 6 centímetros, son 12 centímetros, es igual a los 32 centímetros que mide el perímetro completo. Entonces, si yo el perímetro le resto a los dos lados conocidos, me queda 32, que es el perímetro menos 12, y los dos lados van a medir, 32 menos 12 es 20 centímetros. Por lo tanto, cada uno de los lados va a medir 20 dividido 2, es decir, 10 centímetros cada uno. O sea que yo ya sé que esto mide 10 centímetros, y que este lado también mide 10 centímetros. Pero, aunque este lado no sea perímetro de la figura, me interesa, porque sabiendo este lado y este lado, yo puedo calcular cuánto mide el otro lado del triángulo, que es el que no conozco, y que sí forma parte del perímetro de la figura. Y es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a calcular. Vamos a decir lo siguiente, si el perímetro del triángulo es igual a la suma del lado 1 más el lado 2, más el lado 3, y eso es igual a 24, yo sé que tengo un lado que mide 6, tengo otro lado que mide 10, el otro lado es el que no conozco, pero sé que es igual a 24. 10 más 6 son 16, entonces el lado 3 va a ser igual a 24 menos 16, el lado 3 mide 8 centímetros. ¿Sí? Bueno, entonces ya sé que este lado mide 8 centímetros. Y ahora me pide el perímetro total. Cuando voy a sacar el perímetro total, tengo que considerar este lado, este lado, este lado, este y este. Este no, porque este no forma parte del perímetro de la figura. Entonces voy a sumar los lados externos de la figura, y con eso voy a haber calculado el perímetro. Es decir, que el perímetro total de la figura va a ser igual a 8 más 6, 14. 14 más 6, 20. 20 más 10, 30, más 10, más 6, 36. Entonces el perímetro es 36 centímetros. Repasemos por las dudas. Tenemos 10 y 6, 6 son 12, o sea que tenemos 22. 22 más 8, 30, más 6, 36 centímetros. Y hemos llegado al final de este examen. Espero que lo hayas entendido. No hay más ejercicios. Y bueno, este fue el examen que se tomó en 2020. Fue un examen, no muy difícil, para todos aquellos que hayan estudiado los contenidos necesarios. Son accesibles para resolverlos. Y bueno, aquí tenés la explicación para poder estudiarlos. Suscribite a mi canal. Yo voy a seguir subiendo videos que te van a ayudar, tanto para este examen como para tu escolaridad secundaria y para todo lo que vas a tener que estudiar de aquí en adelante. Así que suscríbete y quédate en este canal. Y desde ya muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adela. Si querés preparar a tu hijo para rendir un examen de ingreso en el Manuel Belgrano, en el Monserrat, en el Villada o en cualquier otro colegio que se rinde examen, yo te ofrezco el mejor curso, fruto de 20 años de experiencia y más del 90% de efectividad. Un curso diseñado de manera progresiva, que nos permitirá adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para sortear y lograr nuestros objetivos. Y además, acompañado de actividades integradoras de educación en valores. Si querés conocer cómo trabajo, cómo explico, podés seguirme en mi canal de YouTube, Apoyo a Escolar Adela. Y si querés más información y más detalles del curso, llámame o mándame WhatsApp o por Telegram al número que se encuentra aquí abajo. Bueno, te espero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!